¡Suscríbete al canal! Tienes que interactuar mucho con el juego Tienes que leer un montonazo Y dar tus respuestas también Tarda un poquito en cargar Vamos a darle un poquito de tiempo Vale, ya parece que ya nos ha entrado en el juego Ha tardado un poquito Pero bueno, vale, a ver Creo que tiene una visión activada por aquí Sí Vale, tenemos que ir Justamente ahí donde nos marca Vale, pues vamos para allá Ya digo, gráficamente Es una pasada La verdad Vale, tenemos que ir para aquí Vale, pero camino Vemos que hay setitas Y cosillas que podemos ir cogiendo El ataque está muy guapo Vale, a ver ¿Qué es esto de aquí? Vale, no Aquí no es un poquito aquí Vale, punto de transporte Estupendo Vamos a ver si podemos trepar Vale, me encanta No me acordaba yo de esto Podemos trepar A ver, a ver, a ver Estoy cerca En principio estoy En todo el circulito ya, ¿no? Vale, lo tengo justo delante Estoy justo encima No puedo ampliar esto No puedo ampliar más Vale Vale, ¿qué es esto? Reviso las armas Equipadas Del personaje Vale Vale Armas Y una espadita Esta Vale, sí Me dice esto Vale ¿Y qué pasa con el arma? Cortalece Vale Vale Vale, muy bien Vale, estupendo Vamos para atrás Y vamos a ver ¿Dónde está esto Que estoy buscando yo? Vale Vale Pues no sé yo Si era aquí O donde tenía que ir Creo que me había puesto Y una marca Porque sí Vale Pues a ver ¿Qué tengo que hacer? Ah Vale Estupendo Vale Vamos para allá Ahora sí que creo Que me he puesto Una misión Vamos No te me caigas Vale Estupendo Pensaba que sí iba a caer Pero Vale Vale Eh Panzanitas Oh No sé qué son esto Pero Lo tenemos Vale Y c3 Vale Vale Ya estamos aquí Vale 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 Hay un campo de monstruo o un campamento de hilatrol dentro Incluso Storm Terror ha perdido en su propio templo Mm-hmm Pienso en este Vale Vale ¿Te sentiste eso? El viento aquí Algo está cerrado Vamos a ir y mirar Cuidado, los poderes de dragón están disturbando esta área Vale Vale, ahora que? Debo ir Debo ir aquí Vale, vamos a entrar en el templo Sí Con él está clarísimo ¿Cómo lo podemos ascender? No lo podemos Vale, pero aquí me sale algo ¿Qué es esto de aquí? Vale, que tengo unas alas No, solo tengo estas y estas Pues me dejo estas Vale 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 Vale, no, menos Vale, vamos a tirar para atrás y vamos a ir No, 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 ya está Empezar Vale 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 Vale, bicicletes A ver si carga Esperemos que... Bien, nos ha atascado Estupendo Vale, ahora que tenemos que hacer por aquí ¿Vale? Puedes usar esa consola para abrir la puerta A ver si abrime la puerta Estupendillo Vale, y ahora que hay por aquí dentro Vale Ya me dice donde tengo que ir Vale, aquí con la... Vale, estupendo Vale, y como cambiaba yo aquí de... Vale Vale Vale, esta está bastante cañera Me mola mucho este que cambies el personaje así Vale, estupendo Aquí nos van dando cosillas Este me gusta mucho Que hayan objetos en la pantalla con los que interactúas Y te cargas y demás Vale El cofre Vale, lo cogemos todo Vale, esto aquí no puedo trepar Vale, estupendo Pues vámonos por aquí Vale Vale Vale, utilizo la visión alimentaria para nos vale Si me lo he dicho Vale Vale Vamos a ir a tope ¿Dónde estáis? ¿Se ha oído algo por aquí? Vale, se ha oído que estáis por aquí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale... Vale, ¿por qué se esconden? Vale, vamos a dar la escándalita con este. Vale, estupendo. Creo que tendría que entrar por el portal de ahí, pero... He ido medio a saco. La verdad... Me he emocionado, nos voy a engañar. Vale, vamos cogiendo cositas. Vale, creo que podré subir. Vale, esto no se rompe. Vale, hay cositas para quemar. Vale, un cofrecito. Vale, un cofrecito. Vale, por aquí no puedo subir. Vale. Vale. Vale, lo saco. Uhhh, que guapo eso. Vale, vale, vale Se me están cubriendo Pero me pasa nada Me voy a meter en estos Uff Uff, le he liado un poquito Ahí tendría que haber usado A la chiquilla Vale, debemos dar candelita buena Vale, a ver que más hay por aquí Vale, la cosa está yendo muy bien La verdad Vale, aquí tenemos más cositas No sé yo si la carne o estas cosas Me las puedo comer y las puedo usar A ver Vale Vale, sí Te sube la vida Estupendo Como me gustan estos juegos Que te suben vida Cuando te alimentas Vale, a ver que más hay por aquí No hay nada, nada, nada Vale, pues a ver Vale, debí ir por aquí Vale Vale Pero, ¿cómo vamos a ir a la cruz? ¿Esto no es un monumento de Pyro? ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale Vale, vale Seguramente yo tengo que ir a esto Me lo sé Vale, sí Supongo Vale, vamos Que nos vamos La neandito Vale, hemos llegado ya al destino ¿No me apartado de lo de las alas? Vale Yo la rompo a full Muy bien Vale 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 ¿Vale? Vale Vale, ya digo, licetes Mucha interactuación con el juego Mucho bla bla Ahí por aquí, vale Ya no lo hemos hecho todo ¿Esto de aquí qué es? ¿No lo puedo coger? ¿O sí? No Vale, pues ya supongo que tengo que salir Por esta puertecita Ah, mira Vale, estupendo Vale, licetes Ya nos indica otro lugar donde ir Pues vamos fundiendo para ahí Uh, hay de todo por aquí, licetes Vale, hemos cogido menta Uh Muy bien Más menta Vamos corriendito Vale, vale, licetes Aquí veo una base de bichejos Mejor nos vamos Y ahora no queremos hacer nada de ellos Corre, corre, corre Mira que he saltado más Eh Vale Vale Vale, pues sí que tengo lejos el punto ese Vale, pero también estoy viendo que hay Indeseables Mejor vamos a esquivarlos un poquito Que no tengamos ganas ahora de liarnos a hostias Quiero ir directo al punto A ver qué tengo que hacer Vale, me encanta La verdad que trepe por todos lados Está muy guapo eso La musiquilla también me gusta bastante Va, sube Vamos que nos vamos Al templo llegamos Vale, ahora tenemos que hablar con este Vale Me dice que pues claro Eh, acércate Vale Eh, sí Es que claro que es la actitud Vamos Vamos No hay nada 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 Vale Vale Dijetes Por fin Vamos a dar un poquito De candelito ¿O qué? Vale Vamos para el templo Empezar a saco Vale Vale Bien Cargar rápido Estupendo Vamos a tope Vale Vamos a tope Dicho Vale Ya le tengo que llevar a este Wow ¿Qué es esto? Vale Quizás es un Es para recargarme la vida Vale Sí Aquí está Ahí Vale Por aquí O por ahí Vale Vale Por aquí Vale 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 Oh, que bueno, eso me ha gustado mucho ¿Por qué te subes? No te subas Ahí está, yo quería romperlo Que siempre hay cositas buenas Vale, vamos a tope Vale Uh Vale 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 Vamos a ir Muy bien Biceletes Vale Vamos a tener que ir por aquí Cambiar Y flotamos para arriba Vale, a esto lo tenemos de prueba, pero no sé Uh, creo que esto es para la vida O no, ¿qué es esto? No hace nada esto Vale, pues no me hace nada Ah, vale Te voy a darle a abrir Vale Vale, ahora antes que nada biceletes Porque veo que está durando mucho Y a lo mejor se me para Así que voy a pausar Y voy a volver otra vez Vale, ahora sí Lo siento mucho biceletes Ha habido un pequeño fallo técnico Y se había quedado súper pilladito Pero ya estamos de vuelta Vale, la verdad es que voy a ir a tope Vale, y esta piedra no la puedo golpear ahora Uh Dale Dale Uh, 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 uh Uh No me esperaba esa explosión Vale Y vamos a abrir un momentito la mochilita Vamos a papear un poquito Oh Oh No me ha subido la vida Vale, no sé por qué no me ha subido la vida No pasa nada Eh... No, sí que pasa Yo quiero saber por qué no me ha subido la... La vida Vale, ahora sí Vale Vale Muy bien Eh... ¿Hacia dónde? Hacia aquí Vale, biceletes Primero vamos a romper Lo que encontramos Bien Repollo Oh, otra roca Vale, creo que las rocas estas me cargan la energía del ataque Muy bien Manzanita Muy bien Ahora sí hay que romperlo todo Uy, una papa Vale 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 Me he flipado, he ido muy rápido Y no he frenado a tiempo Vale Muy bien Bastante sencillito, ¿verdad? No sé si esto Me alargo aquí No Tampoco veo que me cargue la vida Ni que me haga nada Tampoco veo que me cargue la vida Así que vamos a ir a tope Muy bien, biceletes Muy bien, biceletes ¿Es eso la cosa que el terror terror es usando para quina su poder? Parece probable Vamos a hacerlo Bravo Qué performance Vale Vale You are, a mi sorpresa, a well-trained knight The battles you just fought were sights to behold Yeah I see you already have the nightly virtue of modesty Claro que sí, hombre Claro que sí, hombre Eh, muy bien, eso me suena muy pero que muy bien. Muy bien, un poquito de acción neumática. Siéntelo bien. Así que tú estabas detrás de esto. Vale, no me esperaba esta acción neumática así. Como veis. Pero está muy bien, ya digo el juego está bastante completo. Siempre está tan ineficiente. Agreee o desagreee. Pero tu involución en esto ha hecho cosas mucho más interesantes. Vale. Muy bien. Pensaba que no se me iba a salir a Toñas, pero no. Muy bien, bicicletes. Me acaban de dar un personaje. Está muy bien Uh, ¿qué tengo aquí? Vale Vamos a equiparlo Seguirá que tuviera nada aquí Vale, estupendo Vale, bicetes Me acaban de dar una espadita toda guapa Vale, pues se la vamos a poner No lo sé, ¿eh? Vale, se la vamos a poner a este Vale Pues de momento Uh, y un arco Estupendo Muy bien Vale, bicetes Pues me parece que vamos a dejarlo aquí Ya veis, el juego está muy, pero que muy guapo Tiene unos gráficos bastante logrados, la verdad El tiempo de reacción de los gráficos al movimiento está muy bien La verdad no tiene nada que envidiar a otros juegos No os voy a mentir La verdad que me gusta bastante La historia está muy bien La jugabilidad es muy guapa La verdad es que, ya lo digo Me gusta bastante Bueno, creo que lo dicho Lo vamos a dejar aquí Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si os ha gustado, suscribiros Si os apetece, compartid Si no, pues no pasa nada Bueno, bicetes Hasta la próxima ¡Suscríbete a nuestro canal! No, 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 no No, no, no No, no ¡Gracias!